Persia, actualmente Irán, es un país fascinante. Ha sido una potencia importante desde antes de la fundación de Roma e incluso desde los albores de la civilización, y todavía hoy da forma a la política de Medio Oriente y Horacia. Este documental profundizará el origen de Persia y que la hizo tan exitosa y única entre las grandes civilizaciones del mundo. El área del Irán actual, la Persia histórica, ha estado habitada desde la prehistoria. También dio algunas de las primeras aldeas agrícolas del 7200 a.C., en particular Goga-Golan y Goka-Bonut, en la montaña Sagros, en el oeste de la región y que forman la frontera occidental del actual Irán. Sabemos de estos sitios que se cultivaban cebada, lentejas y diversas legumbres. La cultura de la región ha estado profundamente entrelazada con la de Mesopotamia, el actual Irak. Una de las primeras ciudades, la Sumeria Uruk, se considera que se extendió hacia el este, creando la ciudad de Susa en 4395 a.C. o incluso antes. Susa se convertiría en la capital de Elam, la primera nación definida en lo que se convertiría en Persia. Seguiría siendo un importante centro económico y comercial hasta su destrucción por los mongoles 5500 años después de fundarse. En lugar de un estado-nación moderno, lo más probable es que Elam fuera una coalición de diferentes pueblos y tribus que vivían en la montaña. Elam fue el nombre que les dio la civilización mesopotámica. Lo más probable es que se llamara así, referente a Altami o los del País Alto. Esta característica definida del pueblo persa, el pueblo de la montaña, perduraría, y contrastaría a la gente de la llanura con Occidente, la actual Irak. Los dos a menudo peleaban, en ocasiones se dominaban mutuamente. El terreno accidentado no era adecuado para la práctica agrícola de riego pesado, por lo que lo más probable es que la vida se estructurara en base al pastoreo seminómada con agricultura en pequeña escala en un área limitada a lo largo de los vaches. Esto dio un pueblo reducido, pero más rudo y resistente que la cultura agrícola más sofisticada de la llanura. Así que, el conflicto entre Irak e Irán en los años 80 fue solo el último episodio de un conflicto de 6.000 años entre la gente de las llanuras y los de las montañas por ver quién dominaría la zona. Poco se sabe sobre la vida cotidiana de Elam, porque todavía no podemos traducir sus escritos, que comenzaron alrededor del 3.200 a.C. La lengua elamita, hoy extinta, parece haber sido una lengua completamente diferente a cualquier otra de la región. Sin embargo, recientemente se han logrado avances para descifrar la escritura elamita, así que pronto podremos aprender mucho más sobre ella. Un rasgo único de la cultura de Elam era el enfoque en los animales en su arte, como perros y toros. Es muy diferente de los sumerios, arcadios o egipcios, que favorecían figuras humanas o híbridas entre animales y humanos. El arte elamita indica una religión politeísta, con un fuerte enfoque en la naturaleza y una diosa madre con rituales en arboledas o montañas sagradas. Esta fue también una religión muy tolerante. Toleraban a dioses de sus vecinos e incluso los incorporaron progresivamente al panteón elamita. Algunos aspectos de su religión pasaron a la religión posterior en Persia, en particular el zoroastrismo. Por ejemplo, utilizar lugares elevados para el culto o la personificación de deidades con poderes naturales. Otro dato interesante de la cultura elamita fue el gran respeto por las mujeres. En el arte se los representa como iguales y las reinas se muestran iguales al rey. Este rasgo cultural se conservaría en la posición de las mujeres persas. En épocas anteriores, elam era invadida por sus vecinos más poderosos de las llanuras, que eran más poblados gracias a sistemas de riesgo avanzados. De hecho, elam es el perdedor de la primera guerra registrada con la invasión y saqueo sumerio en el año 2700 a.C. Susa también estaría bajo control sumerio bajo el gobierno del legendario Sargón de Akkad. Pero nada es para siempre y sobre el 1100 a.C. elam ganaba poder en la región. El rey Shutruk-Nakunte emprendió varias conquistas, arrasando muchas de las ciudades alrededor de Babilonia. Elam seguiría siendo poderosa, pero no lograría gobernar debido a las luchas internas entre los herederos del rey Shutruk. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, conquistaría elam en 1120 a.C., lo que ilustra la dificultad de obtener una victoria duradera en la región. Sabemos que elam comerciaba con todo el mundo y no solo con sus vecinos. Encontramos en Susa muchos artefactos de la civilización del Valle de los hindúes, actualmente Pakistán. También encontramos objetos del este de Irán y Afganistán, que muestran la existencia de una red comercial activa por barco y tierra. Afganistán fue también una de las fuentes de estaño, un metal esencial para fabricar bronce, el metal más avanzado de la época. Sin duda, elam debió estar involucrada en ese comercio y en la reventa de estaño desde oriente a los mesopotámicos o en cruzo a los egipcios. También vendían piedra, metal y madera que era escasa en las llanuras más desérticas atravesadas por los ríos Tigris y Eufrates. Esta ruta comercial seguiría adquiriendo más importancia y lentamente se integraría en la ruta de la seda, conectando Europa con Asia, con Persia como punto de conexión entre ambas. Progresivamente, el poder de elam se desvanecería con la entrada del pueblo iraní o ario en la región. Eran nómadas originarios de las estepas de Eurasia y vivían una vida similar a la de los posteriores protoeslavos, turcos y mongoles. Con el tiempo, los elam e iraníes empezaron a mezclarse, en especial al sur del país. Este proceso se extendió durante más de un milenio, sobre el año 2000 a.C. La cultura elamita persistiría mucho después de que el pueblo iraní se volviera dominante en la región. Por ejemplo, el idioma elamita fue usado durante mucho tiempo como idioma administrativo. Esto indicaría que si los iraníes colonizaron el área, el sistema legal administrativo todavía estaba a cargo de los elamitas nativos. Uno de estos grupos iraníes, los Medos, comenzó a gobernar la región bajo la bandera del primer emperador iraní. De Ioses, que reinó del 727 al 677 a.C., según Heródoto. Para darte una idea, los muy adornados relatos de los 300 espartanos que lucharon contra Persia eran de Heródoto. Entonces, es posible que De Ioses no haya sido en realidad el gobernante de todo Irán. En cualquier caso, la unificación de los Medos fue en gran parte una reacción a la brutal conquista y opresión del imperio asidio. El nieto de De Ioses, Siaxares, se aliaría con los fabilónicos y destruiría la capital de los asidios, Nineveh, en el 612 a.C. En el año 700 a.C., la zona estaba ya poblada principalmente por iñaníes, como los Medos, Persas y Partos. Los Medos podrían haber sido los fundadores del primer imperio iraní y de la caída de los asidios, pero sería otro grupo el que tomaría el liderazgo de la región. Los Persas, bajo Ciro el Grande, formarían el primer imperio persa, también llamado Imperio Aquiménida. Ciro el Grande fue un vasallo de los Medos que se reveló en el 553 a.C. y luego conquistó el mundo. Hacia el 539 a.C., conquistó Babilonia. En el 533 a.C., entraría en la India y conquistaría su parte occidental. No sabemos mucho sobre él antes de que derrocara a los Medos y se apoderara de todo el Medio Oriente. Parece que comenzó su rebelión cuando un general Medo, Árpago, fue enviado a atacar a Ciro. Pero en cambio, Ciro y Árpago se unieron en el Imperio Medo. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué le prometió Ciro a Árpago? Nadie lo sabe realmente, ya que las historias de la época, incluida la de Heródoto, están llenas de mitología como para confiar. Pero sabemos que Árpago se convertiría en uno de los principales generales de Ciro. ¿Quién sabe? Tal vez Árpago vio en Ciro al gran gobernante en el que se convertiría. Entonces, ¿qué hizo que Ciro fuera el Grande? Primero, unificó al pueblo iraní en un imperio estructurado y estable. Creó una administración central con gobernadores llamados sátrapas. La mayoría de las fuentes contemporáneas coinciden en que administraron su dominio eficientemente en beneficio del pueblo. También ayudó que los sátrapas fueran controlados por los ojos del rey, una red de espías que reportaban a Ciro. El imperio también tenía cuatro capitales. Reflejaba un gran nivel de autonomía para cada región. La administración estaba en Sousa, el antiguo centro de poder en la Mita. Se basaba en un sistema de correos donde los mensajeros encontraban comida, agua, cama y caballos en un máximo de dos días de viaje. El sistema creado por Ciro se mantendría casi idéntico por sucesivos imperios e invasores hasta las conquistas musulmanas, un milenio y medio después. Su influencia en trabajo jurídico ha llegado tan lejos en el tiempo que Thomas Jefferson leyó la biografía de Ciro escrita por Genofonte, la Ciropedia, como fuente de inspiración para la declaración de la independencia de Estados Unidos. Segundo, es el rey que conquistó Babilonia en el 539 a.C. y permitió que los israelitas la abandonaran donde estaban esclavizados. Para la Biblia hebrea, era una tarea que a Ciro le había sido asignada por Dios. Esto convirtió a Ciro en la única figura no judía en la Biblia, alabada como mesías. En tercer lugar, se sabía que Ciro respetaba la cultura y la religión del pueblo que conquistaba. Los iraníes lo consideran el padre. Los babilonos lo consideran como el libertador, lo que dice mucho sobre su gobierno en comparación con la antigua élite babilónica. Cuarto, fue el fundador de la famosa división militar de 10.000 hombres llamada los inmortales, que seguiría siendo la fuerza de élite del imperio persa hasta el final. En general, en la conquista, Ciro fue bastante bueno. Creó lo que en ese momento era el imperio más grande de todos los tiempos, y lo hizo con una cantidad limitada de derramamiento de sangre y respetando los templos civiles y locales. Su hijo continuaría la tradición y conquistaría Fenicia y Chipre en el 525 a.C., seguido ese mismo año con la conquista de Egipto, Nubia y parte de la actual Siria. Hasta el día de hoy, el imperio fundado por Ciro es el más grande de todos los imperios iraníes. La tumba de Ciro el grande sigue en pie en Irán y es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La mayor ciudad de Ciro, Persépolis, es uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Después del hijo de Ciro, vino Darío I, el otro gran emperador persa. El alcalde de Darío se extendería hasta una invasión del Valle de los hindúes, hoy Pakistán. Pero se le recuerda más por la primera invasión persa de Grecia en 492 a.C. La mala suerte lo perseguiría, por la falta de tropas debido a hundimientos por una tormenta y por el hecho de que la invasión a Grecia fue una pequeña campaña según estándares persas. La invasión fracasaría en Maratón en el 490 a.C. por una combinación de mala suerte y tropas insuficientes. Furioso por la resistencia griega y su sorpresiva victoria, Darío había planeado otra invasión. Pero murió en el 486 a.C., antes de poder ejecutarla, dejando la tarea a su hijo Gerses. La gestión de Gerses de las tropas persas en la campaña griega fue poco brillante, y para entonces, las repetidas invasiones persas obligaron a las ciudades-estado griegas divididas a unirse. Aún así logró quemar Atenas en el año 480 a.C., que había sido evacuada por su población. La batalla de Salamina en el 480 a.C. vería a los griegos destruir la flota persa. Temiendo quedarse atrapado en Europa, Gerses se retiró. También tuvo que sofocar una rebelión en Babilonia. Las tropas persas restantes del continente fueron finalmente derrotadas en la batalla de Platea en el 479 a.C. Gerses acabaría asesinado en el 465 a.C. por el comandante de la Guardia Real. Los griegos y los persas seguirían luchando por la influencia sobre Anatolia y las islas griegas durante los siglos siguientes, sin que ninguno se apoderara realmente del otro. La innovación del Imperio Persa. Después de Gerses, Persia seguiría siendo una potencia mundial durante siglos. Una de las características impresionantes del Imperio Persa era su esfuerzo por mejorar las condiciones de la región semiárida, ya que recibe solo 124 milímetros de agua al año. Cabe destacar que Darío el Grande crearía el sistema hidráulico de Shustar. Crearía el sistema hidráulico de Shustar. Un sistema de canales que desviaría agua de un río a la ciudad de Shustar, alimentando molinos, crearía una cascada artificial e irrigaría casi 100 mil hectáreas de tierra de cultivo y huertos. Otro sistema notable, anterior a los persas pero ampliado por hechos, fue el de los canades. Tomarían agua del subsuelo y la llevarían a tierras de cultivo fértiles. Estos canales eran la mayoría subterráneos para limitar la evaporación. Debido a que aprovechaban las capas freáticas, ofrecían un flujo de agua constante, independiente de la lluvia. El canad también sería inmune a los daños por la guerra o inundaciones, proporcionando una infraestructura muy duradera para los habitantes del imperio persa. Construir un canad era tarea difícil, ya que era necesario que el canal se inclinara hacia abajo para fluir, pero no demasiado o el agua comenzaría a erosionar el canal y colapsarlo. También dejaron una huella única en el paisaje, ya que se cavaron túneles verticales en intervalos regulares para dar acceso a los trabajadores durante la construcción y el mantenimiento. Otra innovación fue el Jack Call, una cúpula de arcilla donde los persas amontonaban hielo en invierno para mantener los alimentos fríos. También se afirma que debemos agradecer a los persas la invención del cártar, el antepasado de la guitarra. Otro entretenimiento popular hasta ahora es el Bach Gamon. Otro entretenimiento popular hasta ahora es el Bach Gamon, el juego de mesa más antiguo que se conserva. Los persas también afirman haber inventado el ajedrez, aunque la India lo cuestiona. La cultura persa y la vida cotidiana incorporaron una amplia gama de regiones y culturas. Por ejemplo, la esclavitud era relativamente común en Babilonia y Egipto, con una larga historia de esclavitud anterior al dominio persa. Pero parece que los esclavos eran una porción menor de la sociedad, y la esclavitud no era un componente clave, menor que en Grecia o luego en Roma. Las mujeres persas se beneficiaron de una notable libertad según los estándares de la antigüedad. Podrían poseer tierras, negocios y dinero. También podían viajar libremente. También sabemos que las aristócratas montaban a caballo y practicaban tiro con arco, que en otras culturas como la griega se habría reservado solo para hombres. El único campo que excluía a las mujeres era el de gobernar el país. Una última innovación que se debe atribuir a los persas es una religión monoteísta, el Zoroastrismo. Religión fundada por Zoroastro o Zaratustra. La figura exacta de Zoroastro se ha perdido en la historia, ya que la tradición religiosa lo sitúa en el siglo VI a.C., pero algunos historiadores creen que se trata de una figura del siglo X a.C., convertida en mito. El Zoroastrismo explica el mundo como un lugar de batalla entre un dios del bien y un dios del mal. También creían en el libre albedrío, la vida después de la muerte y en los ángeles y demonios, el cielo e infierno. Los historiadores de la religión consideran que el Zoroastrismo tuvo una gran influencia en otras religiones abránicas, el budismo y filosofía griega. Un ejemplo son los tres magos trayendo regalos para Cristo, conocidos como tres reyes magos. El término magos se refiere a sacerdotes zoroástricos. En el Zoroastrismo, el dios del bien es omnisciente, lo sabe todo, pero no omnipotente, no puede hacerlo todo. El Zoroastrismo también fomentó la protección y hasta cierto punto la veneración de la naturaleza, probablemente basándose en las creencias animistas y politeístas más antiguas de iraníes y elamitas. El fuego tenía un papel importante, y las oraciones se hacían en presencia de fuego y a veces de agua corriente. La idea zoroástrica de la ley de Asha, o verdad y rectitud, también fue considerada una inspiración para el estilo de gobernar y legislar de Ciro el Grande, incluso si no impuso el Zoroastrismo a los pueblos conquistados por Persia. El Zoroastrismo todavía se practica hoy como religión menor en India e Irán. En general, el imperio persa parece haber sido relativamente tolerante y bueno. En lo que respecta a imperios, castigaría duramente las rebeliones, pero luego respetaría la cultura, costumbres y religiones locales del pueblo conquistado. Sus principios rectores eran autocríticos, pero con el objetivo de mejorar la vida del hombre común y desarrollar un sistema justo y productivo, dirigido eficientemente con muchas medidas anticorrupción y abusos de poder. Persia fue una civilización brillante que contribuyó al progreso humano, como se ve en las leyes ilustradas, derechos de las mujeres, sistemas de irrigación y nuevas religiones. Lo que construyeron Ciro el Grande y Darío el Grande, se había derrubado por un conquistador igualmente grande. El Macedonio Alejandro Magno Alejandro era un gran admirador de Ciro y le echó desde temprana edad la Ciropedia de Genofonte. Un aspecto clave que Alejandro tomó de Ciro fue su heroísmo en batalla. Alejandro era el rey de Macedonia, un reino en la franja norte del mundo griego. Nació en el 356 a.C. y fue instruido personalmente por Aristóteles. Sí, Aristóteles, el padre de la filosofía occidental. Alejandro ya estaba al mando de un ejército y gobernaba en ausencia de su padre a los 16. Y se convirtió en rey con 20 años. Su padre, Felipe de Macedonia, había unido bajo una misma bandera las ciudades griegas, y el Iria, actualmente Balcanes y Tracia, la actual Bulgaria y Grecia oriental. Felipe fue asesinado en el 336 a.C. por el capitán de su guardia personal, similar al destino de Gerses. El comienzo del gobierno de Alejandro demostró que podía ser despiadado. Ejecutó a uno de sus primos y dos príncipes macedonios, sin estar seguro de si fueron responsables del asesinato de Felipe o no. Lo seguro es que hizo que su posición en el trono fuera sólida. Alejandro también sofocaría brutalmente cualquier rebelión tras la muerte de su padre. Fulminó cuando hizo de Tebas un ejemplo, destruyendo una ciudad de mil años en el 335 a.C. y vendiendo a sus ciudadanos como esclavos, perdonando sólo a los sacerdotes y promacedonios. Tal vez por culpa genuina o para apaciguar a sus críticos, Alejandro siempre mostraría generosidad y favor hacia cualquier tebano superviviente que conociera en persona. Sin embargo, funcionó para aplastar ideas rebeldes en otras ciudades griejas, incluida Atenas. Alejandro seguiría imitando a Felipe, tomando el título de hegemón o comandante supremo. En estos primeros momentos de su reinado, Alejandro mostraría genialidad militar. En vida permanecería invicto en batalla, convirtiéndose en uno de los mejores generales de la historia. Alejandro invadió el imperio persa en 334 a.C. con alrededor de 50.000 hombres, 6.000 jinetes y una flota de 38.000 hombres. Conquistaría la parte occidental de Anatolia, actualmente Turquía, que estaba poblada por griegos pero que vivían bajo dominio persa, y también Siria y el Levante. El ejército greco-macedonio se enfrentó al ejército persa, el doble de numeroso en la batalla de Isús. Los persas estaban liderados por Darío III y había excluido a los griegos de los territorios conquistados. Gran parte de la leyenda de Alejandro se realizó por la absoluta ineptitud y cobardía de Darío III. En la batalla de Isús en 333 a.C., los persas atacaron a los griegos en un espacio estrecho entre el mar y montaña, impidiéndoles hacer uso de su mayor número. Cuando el ejército persa comenzó a caer por un asalto griego liderado por Alejandro, se dice que Darío fue el primero en huir. La visión del emperador persa corriendo para salvar su vida en lugar de reunir a sus tropas, llevó al colapso del ejército persa. Esta fue la primera vez que un ejército persa bajo el mando de un emperador persa sería derrotado. Uno puede imaginar el shock que debió haber sido para todos, incluso para el propio Alejandro. Darío dejó atrás a su esposa, sus dos hijas e incluso a su madre, así como símbolos de su autoridad como su arco, carro y manto real. La pariente femenina de Darío sería tratada bien, pero Alejandro negaría entregar sus rehenes sin que Darío lo reconociera como emperador de Persia. Luego, Alejandro se casaría con una de las hijas de Darío para reforzar sus derechos al trono. Alejandro continuaría y sitiaría la tirofenicia, actual Líbano. Para castigarlo por su resistencia, destruiría la ciudad en el 332 a.C., mataría a los hombres y vendería a las mujeres y los niños como esclavos. Entonces Gaza resistiría también e incluso heriría gravemente a Alejandro en el hombro. La ciudad correría la misma suerte que Tiro. Después de eso, todo Egipto se rindió rápidamente. Muchas ciudades llamadas Alejandría se fundirían a raíz de la conquista, pero la Alejandría egipcia continuaría desde su fundación en el 331 a.C. y se convertiría en un importante centro comercial y de aprendizaje, albergando el faro de Alejandría y la gran biblioteca. Dos años tras la batalla de Isos, Darío huiría de nuevo en la batalla de Gaugamela en el 331 a.C. A pesar de volver a comandar un ejército más grande, luchar esta vez en un terreno favorable y tener soldados y comandantes competentes y experimentados, aparentemente volvió a huir primero, mucho antes de que se pudiera decidir un claro ganador de la batalla. A partir de ahí, el imperio persa perecería. El resto de Persia cayó inmediatamente. Darío no pudo reunir con éxito a un tercer ejército completo. El destino de los dos anteriores hizo que no hubiera voluntarios. Además, la benevolencia de Alejandro hacia los lugares que se rindieron lo convirtió en una opción atractiva. Su brutalidad contra Tiro y Casa hizo que resistir con demasiada fuerza fuera una mala apuesta. El genio militar de Alejandro no debe ser desestimado. Mostró destreza en sus campañas para mantener el control sobre sus vasallos desde que tenía 16. Su capacidad para ejercer la diplomacia como su brutalidad contribuyeron hacia su conquista del imperio más grande del mundo. Pero parte de su asombroso éxito también se debió a la cobardía de Darío. No una, sino dos veces provocó fácilmente la derrota de un ejército persa dos veces mayor que el de los griegos mientras escapaba. Lo contrario con Alejandro, que constantemente rechazaba el consejo de sus generales y lideraba la batalla desde el frente. Este nivel extremo de riesgo asumido por Alejandro tuvo un gran impacto. Tanto el ejército griego como el persa eran una asamblea de soldados de estados vasallos muy diversos y no siempre leales. Cuando los soldados griegos lucharon con Alejandro, no lucharon por la gloria de Macedonia, un estado y una cultura que a muchos de ellos les desagradaba. Lucharon por el propio Alejandro, a quien habían llegado a admirar por su valentía. Todo lo contrario, cuando los soldados de Egipto o Babilonia vieron huir a Darío, no tuvieron mucho interés en luchar y arriesgar sus vidas por un emperador cobarde. Muchos historiadores han intentado justificar la caída del imperio persa como algo casi inevitable. Describen al imperio persa como dividido, cansado y en decadencia. Pero puede ser cuestionado. El imperio persa logró, no una sino dos veces, reunir un ejército dos veces mayor que el ejército griego. No se debilitó por rebeliones o guerras civiles. Hubo poca deserción de los gobernantes locales hacia Alejandro. En general, el imperio persa parece haber sido todavía un imperio muy funcional y bien administrado. El imperio persa podría haber caído únicamente debido al desafortunado choque entre dos hombres muy diferentes. Darío III, un pobre emperador, y Alejandro, un genio militar único en un milenio. Al conquistar el imperio persa y unirlo con Grecia y Macedonia, Alejandro había creado el imperio más grande jamás visto. El final de la campaña vería a los griegos saquear Persépolis durante varios días en el 330 a.C. Un incendio intencionado o no, iniciado en el palacio y quemando la mayor parte de la capital. Pudo ser una venganza por el incendio de la Acrópolis por parte de ejércitos o un accidente. Al parecer, Alejandro se arrepintió, pero Cha era demasiado tarde para detener el fuego. La relación de los griegos con los persas era extraña, una amarga rivalidad y siglos de guerra. También respeto mutuo, reconociéndose entre ellos como civilizados, algo que los griegos no extendieron a muchos otros pueblos. Lutarcho nos cuenta que Alejandro se detuvo mirando una estatua de ejércitos y le preguntó, ¿Pasaré de largo y te dejaré achitirado por las expediciones que dirigiste contra Grecia o te levantaré de nuevo por tu magnitud y tus virtudes en otros aspectos? Alejandro terminaría cazando pretendientes a la sucesión de Darío III por toda Asia Central. Actual Turkmenistán, Afganistán y Tachikistán. Aparentemente sin freno, Alejandro decidiría intentar invadir la India a continuación en el 326 a.C. Las primeras batallas tuvieron éxito, pero esto era demasiado. Los hombres estaban cansados de la guerra y querían volver a casa y aprovechar el botín de la victoria. Al final, los soldados fieles a Alejandro se rebelaron abiertamente. Aún obedecerían y lo defenderían, pero no conquistarían más. Alejandro regresaría a la ciudad de Susa en el 324 a.C. Durante la campaña, Alejandro intentó construir su legitimidad como emperador persa ante los ojos de sus nuevos súbditos. Esto provocó tensiones entre sus tropas griegas y él. Un ejemplo destacado es cuando Alejandro, borracho, acabaría matando a un amigo que le había salvado la vida. La lucha mortal comenzó por acusaciones de que Alejandro se había corrompido por un estilo de vida oriental. Otra cuestión era cómo integrar al veterano griego y macedonio con los oficiales persas. La mezcla inicial de mando ayudó, entregando tropas persas a oficiales griegos y viceversa. También intentó una ola de matrimonios masivos entre sus oficiales y mujeres nobles de Susa, la ahora antigua capital elamita persa. Esto no tendría efectos duraderos. Cuando finalmente se instaló, comenzó a poner orden en la administración, incluida la ejecución de varios sátrapas que habían demostrado ser corruptos o desleales. Poco después de regresar a Persia, Alejandro murió repentinamente en el año 323 a.C. La causa probable fue una fiebre contraída en un pantano cercano. Pero claro, los intentos anteriores llevaron a especulaciones de endeneramiento. Hay muchas teorías sobre su muerte, ninguna concluyente. A algunos les parecería algo poético que un hombre capaz de derribar un imperio y sobrevivir a innumerables batallas y heridas no cayera por intriga, sino por una causa ordinaria y poco gloriosa como una enfermedad. Sería enterrado en Alejandría, pero no está claro qué sucedió con sus restos después del siglo II d.C. La conquista de Persia por Alejandro tendría consecuencias duraderas. Cuando Alejandro estaba en su lecho de muerte, sus generales lo presionaron para que nombrara a un sucesor. Él habría respondido, al más fuerte. Esto provocó la fractura del imperio en cuatro. Macedonia y Grecia, Tracia y el oeste de Anatolia. Persia propiamente dicha con Asia Central, Irán, Irak, Siria y Líbano. Egipto, que también gobernó parte del Levante, Chipre y Anatolia del Sur. Los fragmentos del imperio de Alejandro permanecerían bajo control o influencia griega durante los siguientes tres siglos. Este periodo se conoce como el período helenístico. En realidad, la vida de la población local no cambiaría mucho. Fue principalmente la aristocracia la que se volvió completamente griega o una mezcla de cultura griega y persa o local. Buen ejemplo es la dinastía Ptolomea, iniciada por el general Ptolomeo. Gobernarían hasta la época romana, basando su poder y reclutamiento en los colonos griegos, pero adaptando costumbres locales. El último miembro de esta dinastía sería Cleopatra, amante de Julio César, que finalizó esta dinastía con su muerte en el año 30 a.C. Esta helenización vería luego el surgimiento de un imperio griego en Asia Central, el Reino Greco-Bactriano, que irónicamente sería el último reino superviviente relacionado directamente con la conquista de Alejandro, tan lejos de Grecia. El imperio persa pronto se convirtió en el imperio Seleucida, llamado así en honor del general de Alejandro Seleuco. Los Seleucidas estarían en una amarga rivalidad con el Egipto Ptolemaico. No lograrían conservar el territorio al oeste del río Indo ni establecerlo como frontera con el imperio Bahoria. Los Seleucidas intentarían expandirse hacia el oeste en Grecia, pero serían derrotados por los griegos y sus aliados romanos. Esto debilitaría el imperio y lo abriría a la conquista de los partos. Los Seleucidas resultaron incapaces de conservar su imperio, y su legado más duradero fue la helenización de la región. Ese mismo proceso, impulsado por una corriente de inmigrantes de Grecia, debilitaría al imperio con la población judía revelándose con éxito. En la época de Cristo, el griego se utilizaría como idioma de aprendizaje, comercio, cultura. La primera Biblia también sería en griego. En el cercano oriente e Irán, la influencia griega se desvanecería lentamente, con un retorno progresivo hacia las ideas iraníes y soroástricas. Los bacterianos en Asia Central resultarían ser el último reino helénico en pie, con una cultura que mezcla herencia griega y budismo, también llamado greco-budismo. Es desde esta región que el budismo se extendió hacia China. Los partos eran un pueblo nómada iraní que vivía en ahora Turmenistán, similares a los medos y persas que precedieron. Fueron gobernados por los Seleucidas a través de sátrapas griegos, hasta que se rebelaron y se apoderaron del imperio. Quien lo logró fue Mitrídates I el Grande. Inició guerras en oriente para controlar a los grecos romanos en el 155 a.C. Luego ocupó el Valle del Libro y en occidente intentó expandirse hacia el territorio greco-romano. Esto sigue un patrón ahora familiar en la historia persa. Primero, hay algunas características geográficas naturales. Un centro de poder basado en el actual Irán y tratando de expandirse hacia el este, el centro y la India, y oeste hacia Levante y Anatolia, los emperadores competentes logran expandirse. Los malos ven como el imperio se contrae. Cuando una dinastía se debilita, es reemplazada por invasores nómadas, primero los medos, luego persas y partos. Para cada invasión nómada, la burocracia y el estilo de vida preexistentes permanecen prácticamente sin cambios, excepto la élite. El imperio parto no fue excepción. Es durante este periodo que se produciría una síntesis completa de la cultura griega e iraní. Ejemplo de hecho es el culto a Mitra. Luego sería una fuerte inspiración para el culto a Mitra por parte de los legionarios romanos. Este culto compite con el cristianismo como posible sucesor de los tradicionales dioses paganos romanos. Fue inspirado en Mitra, pero incorporó muchas otras influencias, incluidas creencias en astrología y divinidades. También era una sociedad secreta dentro del ejército romano, con múltiples niveles de iniciación y jerarquía. Una especie de masonería. Volviendo a los partos, una característica única de los partos era un sistema de gobierno mucho menos autocrático. Era aristocrático, en el sentido de que solo la élite tenía voz y voto en el gobierno del país. Pero la nobleza podría decidir deponer a un reino apto mediante una votación, sin que el imperio desembocara en una guerra civil. Alternativamente, los nobles podían ser arrestados por el rey sin problemas. Siempre y cuando la decisión se considerara justa. Esto dio a Partia alta estabilidad política. Una especie de ventaja frente a los divididos griegos y romanos que realizaban guerras civiles devastadoras y muy frecuentes. Partia sería acérrimo rival de Roma, bloqueando su expansión hacia el este. Los arqueros a caballo partos serían clave para el ejército del imperio persa, manteniendo viva la tradición de las estepas más que los invasores nómadas anteriores. Su táctica más memorable fue el disparo parto. Una flecha hacia atrás disparada contra la caballería enemiga que la perseguía. En una campaña militar especialmente notable, los partos serían responsables de la derrota y el asesinato de Craso, tercer miembro del triunvirato con César y Pompecha. Lo mataron en el año 53 a.C., haciéndole tragar oro derretido como castigo por su legendaria codicia. El imperio sasánida sería el último pagano, antes de la islamización del imperio persa. La mejor manera de ver cómo los sasánidas reemplazaron a los partos es observar el origen de los fundadores y su ideología. Procedían de una antigua familia noble persa, de la misma región de donde procedía Ciro el Grate. El imperio que construyeron a partir del 224 d.C. devolvería la cultura iraní al centro de Persia, y el soloastrismo se convertiría en religión estatal. La helenización se mantendría, pero sería más débil en Irán que en los márgenes del imperio, como en los vecinos del cercano oriente, como Líbano e Israel. Tolerarían otras religiones, pero esta característica sería esencial para distinguir este nuevo imperio persa del imperio romano que ahora se estaba convirtiendo en un imperio cristiano. Luego, los sasánidas serían el rival más peligroso y amenazador del imperio romano de oriente, también llamado imperio bizantino. Durante el imperio sasánida se compuso el Talmud judío-babilónico, ya que el imperio albergaba varios centros de aprendizaje budíos. Los sasánidas vieron el surgimiento del maniqueísmo, creado por el profeta Mani. Era una religión que pretendía ser la revelación final, que sintetizaba las enseñanzas de Zoroastro, Jesús y Buda, enfureciendo a las jerarquías de todas las principales religiones de la época. El maniqueísmo se extendería rápido, incluso siendo reprimido por el liderazgo del imperio sasánida. Finalmente, sería aplastado por varios gobiernos de Occidente, China y califatos, y desaparecería por completo en el siglo XIV. Sería sin embargo muy influyente en muchas ramas gnósticas del cristianismo como los cátaros. El imperio sasánida también sería más centralizado y urbanizado, en comparación con la cultura parta más influenciada por estilos de vida nómadas. El imperio sasánida desarrollaría relaciones con oriente más allá que el anterior imperio persa. Desde la edad del bronce, comercios con India y China, había creado una próspera red comercial, la Ruta de la Seda, que debía su nombre a la invención de la seda por los chinos en el IV milenio a.C. y al inicio de su comercio fuera de China en la época del imperio persa. Sasánidas y chinos también intercambiarían artistas como músicos y bailarines, y cooperaron en la defensa de la Ruta de la Seda de la amenaza siempre presente de saqueadores nómadas del centro de Eurasia. También se harían cargo del comercio con el Océano Índico, expulsando de él a los romanos. El imperio sasánida a menudo se describe como el apogeo de la cultura persa clásica, y gran parte de su filosofía, arquitectura, literatura e ingeniería serían considerados más tarde musulmanes por los extranjeros, ya que el estilo sasánida se exportaría a todo el mundo musulmán. Incluso podrían haber inventado la primera batería, llamada Batería de Bagdad, que era una hoja con un componente metálico capaz de generar electricidad, similar a una triple A, y no tenemos idea de para qué se usaba. Justo cuando Mahoma predicaba el Islam y federaba las tribus árabes, los imperios sasánida y bizantino habían estado librando una guerra de desgaste de varias décadas. Una plaga, conocida como la Plaga de Shiroe, causó muchos daños en el año 627 a.C. Las invasiones de las tribus turcas también redujeron la capacidad militar del imperio sasánida. El debilitamiento del estado por las guerras tuvo un efecto dramático en el imperio sasánida. Cuando el rey sasánida Kosroes II fue asesinado por su rival, estachó una guerra civil en la que hasta 10 personas reclamaron el trono. La guerra civil duró de 4 a 5 años, del 628 al 632 d.C. Justo cuando había terminado la guerra civil, los árabes musulmanes atacaron e invadieron Mesopotamia. Fueron detenidos, pero un segundo ataque en el año 636 d.C. le quitó a los sasánidas el control de toda la tierra oeste del actual Irán. En 642 d.C. comenzó otro ataque y el imperio caería 10 años después. Los persas se rebelarían y atacarían a los gobernadores árabes, pero al final su resistencia sería aplastada por los refuerzos de la península arábiga. El conquistador quemaría el texto sagrado zoroástrico y forzaría la conversión de la población local. Muchos huirían y formarían los antepasados de las comunidades zoroástricas actuales de India y Asia. Los no musulmanes tendrían que pagar un impuesto llamado Gisia y podrían ser esclavizados, pero no fue hasta finales de la Edad Media cuando el Islam se convirtió en religión dominante en Irán. Esta conquista de Persia por parte de los árabes musulmanes fue casi replicada contra el imperio bizantino al mismo tiempo. El califato Rashidun resultante controlaría todo Oriente Medio, incluidos Irán, Egipto, Libia, Siria y Mesopotamia, así como partes de Asia Central. La relación entre Persia y el Islam es compleja. Por un lado, el Islam había sido una religión impuesta a los persas, que resistieron la conversión durante siglos. La cultura persa ha influido mucho en el Islam, especialmente a la rama del Islam que se extendió por Asia, incluidos los turcos que formarían el poderoso imperio otomano. Es justo decir que el Islam cambió a Persia, pero tampoco destruyó la singularidad de la civilización persa. No más que la invasión del pueblo iraní destruyó la influencia elamita, o que las conquistas griegas y partas erradicaron la cultura persa. El califato que se apoderaría del Rashidun fue el Califato Omeya. Si bien fue primero un imperio árabe, también contenía múltiples elementos de la cultura persa y extrajo gran parte de su riqueza y mano de obra de Persia y Mesopotamia. También adoptó el protocolo judicial y administrativo persa. El Califato Omeya se extendió en su apogeo en el año 750 después de Cristo, desde Asia Central hasta los Pirineos en el norte de la actual España. El Califato Omeya, enormemente sobrecargado, pronto comenzó a fragmentarse en imperios más pequeños y manejables. También se debió en parte a una división sobre quién debería suceder a Mahoma. Debido a la naturaleza del imperio de Mahoma, esta división también fue religiosa. Los musulmanes chiítas creen que Mahoma nombró a Ali, su primo, como sucesor. Los musulmanes uníes creen que no, ya que Abu Bakr, designado por un consejo de musulmanes de alto rango, era el legítimo sucesor. Esto dio lugar a una amarga rivalidad que todavía perdura. Con el tiempo, esta diferencia sobre la sucesión política evolucionó hacia diferencias en teología y cultura. Inicialmente, el islam chiíta sería mayoritario en Egipto y norte de África. Ahora, Irán es considerado el líder del mundo chiíta. A menudo se opone al resto del mundo musulmán, de mayoría sunita. El califato omeya sería reemplazado por el califato abasí, formado con la ayuda de un general iraní que integraría progresivamente la antigua cultura y administración persa a los gobernantes árabes y su religión. Los abasíes construirían Bagdad en el 762 después de Cristo, cerca de la antigua Babilonia. La ciudad tendría la primera fábrica de papel, utilizando tecnología de inspiración china y se convertiría en un gran centro de aprendizaje para el mundo musulmán. Estudiaría, preservaría y copiaría textos persas, romanos y griegos. Los abasíes también comerciarían e intercambiarían con el resto del mundo y contribuirían a la difusión en occidente de inventos asiáticos como el sextante, el cero o la pólvora. El imperio abasí lucharía por mantener el control de un imperio muy grande y perdería progresivamente el control sobre las partes más distantes, Marruecos en 830, Egipto de 870 y el norte de África en 920. Desde 945 hasta el siglo XIII, la zona pasaría a estar controlada por turcos celchucidas, procedentes de estepas euroasiáticas como la otra multitud de tribus iraníes antes que ellos, otra vez los nómadas que reemplazan a una dinastía en decadencia. Incluso si gobernaran los celchucidas, los abasíes permanecerían en control del imperio. En la práctica, los celcucs controlarían estado y ejército, pero los iraníes controlarían la administración. Generalmente, se considera que el imperio abasí fue el motor de la edad de oro islámica. Fue un período de desarrollo científico, basado en conocimientos previos de los egipcios, persas, griegos y romanos y el intercambio de ideas con todas las culturas de Eurasia, desde Europa occidental hasta la India y China. Esto condujo a avances de diversos campos, como la medicina, filosofía, astronomía, química, geometría, física, especialmente la óptica y cálculo con la innovación del álgebra. Gran parte del progreso realizado en esa época también se debió al trabajo de zoroastrianos, cristianos y judíos. Excluidos del poder político, todavía podían utilizar sus talentos como médicos, científicos e ingenieros. Los abasíes también fueron responsables de la producción de parte de la literatura musulmana, como los cuentos de las mil y una noches, probablemente al principio una traducción al árabe de textos persas de origen indio. Se le agregaría folclore adicional de fuentes árabes, persas, mesopotámicas y egipcias. De aquí surgen personajes icónicos como Aladín, Sinbad o Alí Babá. Dicho anteriormente, el gobierno del yúsida no interrumpió el funcionamiento diario del califato abasí. La aparición regular de nómadas invadiendo y reemplazando a la dinastía anterior que gobernaba Persia sería interrumpida por invasiones mongolas. Se diferenciaron de las invasiones nómadas anteriores por su escala y brutalidad. Los mongoles saquearon y destruyeron la mayoría de las tierras que conquistaron, culminando con la destrucción de Bagdad en 1258. Muchas más ciudades además de Bagdad fueron incendiadas y masacradas. El incendio de Bagdad, centro intelectual del califato musulmán, se considera el fin de la edad de oro islámica. Quemaron una cantidad considerable de bibliotecas y otras obras intelectuales, así como mezquitas. Otra diferencia entre la invasión mongola y las invasiones nómadas anteriores fue la destrucción generalizada de los canats. Sin estos sistemas de riego difíciles de construir, muchos centros urbanos y tierras agrícolas se volvieron inhabitables. Persia se recuperó un poco bajo el ilcanato mongol, que restableció el comercio y reparó algunas de las infraestructuras de riego. Durante la ocupación, la mayoría de los mongoles se convertirían al islam. Tendrían preferencia por el sufismo, una secta del islam con predilección por el esoterismo y misticismo. En muchos sentidos, combinaba bien con las creencias animistas o budistas de los mongoles. Cuando Persia comenzaba a recuperarse, dos sucesos arruinarían la región. La primera fue la peste negra, que llegó a Irán en 1349 y finalmente mataría al 30% de la población. La segunda fue la invasión de Timur el Cojo o Tamerlan en 1381. Timur sería el último gran conquistador nómada, también uno de los más brutales de la historia. Obtuvo su apodo debido a las heridas en su pierna y a la falta de dos dedos por heridas de flecha sufridas en su juventud. Su táctica era simple, pediría la rendición incondicional y nada más. Si se negaban, mataría o esclavizaría a todo el que se encontrara, incluidos ancianos, mujeres y niños. Su campaña podría haber matado hasta 17 millones de personas, cantidad colosal equivalente al 5% de la población mundial en ese momento. Muchos creían que era un precursor del apocalipsis y tal vez el jinete de la guerra. Paradójicamente, si se consideran sus políticas genocidas, Timur también fue un gran mecenas, especialmente de arquitectura y poesía. Construido sobre la violencia, el imperio timúrida fracasaría poco después de las conquistas de Timur. Persia sería parcialmente gobernada sucesivamente por otras tribus nómadas en adelante. A partir de 1452 d.C., a las ovejas negras turcomanas, o Kara Kojunlu, le seguirían las ovejas blancas turcomanas, o Ak Kojunlu, en 1467 d.C. La destrucción y el caos provocados por las sucesivas invasiones mongolas habían destrozado, tal vez por primera vez en milenios, la unidad de Persia, incluso en su corazón iraní. El desorden político hizo que los movimientos religiosos crecieran en popularidad y restauraran el orden. Los más influyentes eran de inspiración chiita, y el dominio de Islam chiita en Irán se remonta a este periodo. Shah Ismail era un líder religioso y noble de descendencia mixta, con antepasados turcomanos, kurdos, griegos y georgianos. Esto lo convirtió en el gobernante perfecto para una tierra que había sido conquistada y asimilada a tantas culturas diversas en su propio modelo único. Similarmente, el naciente Islam chiita de estilo iraní integraría rápidamente muchas órdenes sufíes. Esto aumentaría permanentemente la diferencia teológica entre el chiismo iraní y sunismo árabe. Entre 1501 y 1511, Shah Ismail habría reconstruido un imperio persa con fronteras familiares. Incluían Irán, Cáucaso, Turkmenistán, parte de Afganistán y cierto control sobre Mesopotamia. El principal problema para el imperio Zafavid sería su poderoso vecino occidental, el imperio otomano. Mientras Irán estaba invadido por Timur y otras tribus nómadas, los turcos habían creado un poderoso imperio en Anatolia, que lograría el objetivo centenario del imperio musulmán de conquistar Constantinopla. Los otomanos también controlaron los Balcanes, Grecia, Levante y Egipto. En su apogeo, se extendería al norte de África y Ucrania y sitiarían Viena dos veces. Juntos, los imperios otomanos, Zafávidas y Mogoles formarían los llamados imperios islámicos de la pólvora. Su expansión y ejércitos se basaron en gran medida en el temprano dominio de la pólvora. Formarían imperios estables, ricos, innovadores y expansionistas. El imperio Zafavid era una sociedad meritocrática, donde las personas podían heredar la posición de su padre, pero solo si demostraban ser dignos. Los Zafávidas tendrían relaciones amistosas con los mogoles, ya que estaban separados por las duras montañas de Afganistán y Pakistán. Por el contrario, los Zafávidas y otomanos se enfrentarían periódicamente por el control de Mesopotamia, el Cáucaso y Anatolia Oriental. La rivalidad con los otomanos contribuyó a relaciones con potencias europeas. Los Zafávidas, bajo Shah Abbas I el Grande, comerciarían con la compañía holandesa de las Indias Orientales. Incluso establecerían una alianza con los de Habsburgo. Abbas recuperó de los otomanos Bagdad, Anatolia Oriental y Georgia en 1618. Este éxito militar había sido posible gracias a la modernización del ejército, siguiendo el modelo del ejército británico y bajo las instrucciones del Sir Robert Shillay. La relación con Inglaterra estaba bien establecida y fue con ayuda de la Marina Real Británica que el Shah expulsaría a los portugueses de Bahrein y Hormuz. Europa también importaría de Persia las famosas alfombras, sedas y otros textiles. En general, los niveles de vida eran equivalentes a los europeos, al menos para los plebechos. Los visitantes occidentales notaron que las tierras fértiles no se cultivaban, achacándolo al gobierno y a la falta de interés en la agricultura por parte de la élite. Muchos monumentos en Irán de esta fecha se remontan al período Zafávida, incluidas las varias mezquitas monumentales y ricamente decoradas de Isfahan. Isfahan sería un centro de aprendizaje. Pero a mediados del siglo XVII, la cultura islámica había comenzado a estancarse. El énfasis en respetar los conocimientos más antiguos se había convertido en renuencia a innovar. A su vez, pondría al país en desventaja frente a Europa, que había comenzado a adoptar el método científico. Sucesores de Abbas I resultarían menos competentes. Serán recordados en la historia como más interesados en el vino y mujeres que en gobernar. Esto dio las potencias vecinas mayores ambiciones, incluida Rusia, que había sido una potencia en crecimiento durante dos siglos y se estaba expandiendo activamente hacia el este y el sur. El imperio ruso, bajo Pedro el Grande, conquistaría los territorios caucásicos de Irán en 1723. Las regiones de Afganistán y Pakistán también se rebelarían contra sus amos persas. Los otomanos también se apoderarían de parte del territorio iraní. El Tratado de Constantinopla de 1724 dividiría brevemente el territorio iraní entre rusos y otomanos. En 1735, la mayoría de estos territorios serían devueltos a Irán después de una rebelión y una nueva guerra otomano-iraní. El hombre detrás de una restauración de un Irán independiente en 1735, Nader Shah, atacaría la India y saquearía Delhi, utilizando las riquezas para financiar la reconquista de tierras perdidas a los otomanos. Con el tiempo se convertiría en un gobernante paranoico y cruel. Cuando fue asesinado en 1747, Persia volvió a controlar el Cáucaso, Mesopotamia y partes de Anatolia. Lo que siguió fue un largo periodo de anarquía y guerra civil. El vencedor de la guerra civil fundaría la dinastina Gachar en 1796. Fue Aga Muhammad Khan. Su reinado estaría marcado por el objetivo de restablecer el control iraní sobre el Cáucaso. Como otros países en ese periodo, Irán tendría dificultades para independizarse frente a imperios coloniales europeos cada vez más poderosos, industrializados y agresivos. Después de Aga Muhammad Khan, Irán perdería permanentemente control de la región ante Rusia en las dos guerras ruso-persa de 1804 a 1813 y 1826 a 1828. Esto fue a pesar de que Rusia empezara al mismo tiempo una guerra contra Napoleón. Muchos musulmanes caucásicos se negarían a vivir bajo el dominio ruso-ortodoxo y emigrarían a Irán. Luego, la élite gobernante vendería el país a la influencia de una potencia extranjera, especialmente enfrentando a Rusia e Inglaterra. Inglaterra, el gobernante colonial de la India, estaba cada vez más en camino de colisionar con Rusia por la división de Asia Central y Persia. Varias revoluciones entre 1905 y 1911 debilitarían el gobierno del Shah y aumentarían las demandas de democratización. Convertirían a la antigua Persia aristocrática en el estado moderno iraní, pero también dejaría abierta la dominación extranjera. En 1907, la Convención Anglo-Rusa dividiría a Irán en dos zonas de influencia. El flagrante desprecio por la opinión de los milenios sobre el asunto ilustra la pérdida de autonomía de Persia. Las potencias extranjeras controlaron las diversas fracciones que luchaban por el control del país. El descubrimiento de petróleo en 1908 contribuyó a aumentar la corrupción y poco a modernizar y desarrollar el país. En 1921, el Reino Unido estaría luchando contra la Unión Soviética por el control de Irán y su reserva de petróleo de importancia estratégica. Para los soviéticos, el acceso al Océano Índico y la capacidad de amenazar a las colonias inglesas en Oriente Medio y la India eran igualmente importantes. Con el apoyo de los británicos, Reza Khan tomaría el poder y establecería la dinastía Pahlavi, que gobernaría hasta la Revolución de 1979. Reza Khan establecería un gobierno autoritario, nacionalista y militarista con una doctrina de secularismo y anticonsumismo. El país se modernizó rápidamente. La naturaleza autoritaria del régimen también lo hizo propenso a la corrupción y opresión. El secularismo del régimen del Shah fue resentido por una población musulmana. La tentativa de occidentalizarse también fue mal aceptada, incluidos cambios en el estilo de vestir, liberación de la mujer y muchas reformas socioeconómicas. En la Segunda Guerra Mundial, el gobierno iraní estuvo tentado a ponerse del lado alemán. En respuesta, las fuerzas soviéticas e inglesas invadieron el país. Una importante vía de transporte para suministrar a la Unión Soviética equipo militar estadounidense en virtud del acuerdo de préstamo y arrendamiento. El período de posguerra estaría marcado por la inestabilidad y la cuestión no resuelta de la relación con las potencias occidentales. El nuevo Shah, Mohammad Reza, gobernó el país convirtiéndolo en una monarquía constitucional similar al Reino Unido o la España moderna. La relación entre el Shah y el primer ministro democráticamente elegido, Mohammad Mossadegh, se deterioraría cuando el primer ministro nacionalizó la industria petrolera controlada por los británicos. Mossadegh fue destituido del poder en 1952 antes de ser restablecido bajo presión popular. Sería destituido permanentemente del poder en 1953 debido a un golpe de estado por Estados Unidos y el Reino Unido. En 1973, en medio de la crisis petrolera, el Shah recuperaría el control del petróleo y utilizaría el dinero para modernizar su ejército. En 1979, el país sería tomado por la Revolución Islámica, transformándolo en la República Islámica actual. Los activistas comunistas que contribuyeron al éxito de la Revolución serían rápidamente purgados, lo que resultaría en malas relaciones entre el Irán Islámico y los soviéticos comunistas ateos. Irán cortaría todas las relaciones con Occidente, siendo la crisis de los rehenes en Irán un punto focal. Un año después, Saddam Hussein sacó provecho del desorden en Irán para ampliar los territorios de Irak, especialmente en las zonas ricas en petróleo. Irak contó con el apoyo de Estados Unidos, la URSS, Francia, Reino Unido, Egipto y países árabes. Actualmente, Irán está bajo sanciones de Occidente por su programa nuclear. Ejerce influencia sobre espacios tradicionales persas como Irak, Siria y Líbano, pero también está mejorando sus relaciones con China y Rusia, y se está uniendo a organizaciones lideradas por China, como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. El imperio persa hoy es conocido por ser uno de los imperios más dominantes y poderosos en la historia. A lo largo de miles de años, los persas han hecho numerosas contribuciones integrales al mundo, desde la industria hasta la cultura.